El punto de la discordia, la reforma tributaria que va a continuar en el Congreso, ha hecho el gobierno que no la va a retirar y le reitero, insiste en buscar consensos, todo esto en medio de opiniones a favor y opiniones en contra. Pero queremos hablar sin apasionamiento de esta reforma tributaria, que exactamente es lo que tiene, por qué se necesita o por qué no es conveniente realizarla en estos momentos. Doctor Andrés Zambrano, profesor de la Universidad de Los Andes, PSD en Economía, de la Universidad de California de Los Ángeles, gracias por atendernos, un feliz día. Feliz día a ustedes también, un gran saludo a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. ¿Es necesaria una reforma tributaria? Es súper necesaria, esto, a ver, esta situación no es sostenible, la situación de las finanzas públicas, llevamos un desfase entre lo que gastamos y lo que recogemos desde la Constitución del 91. Y este hueco fiscal se agravó a raíz de la pandemia, y nosotros necesitamos cerrar ese hueco. Entonces, sí, me parece que es supremamente necesaria una reforma tributaria. Ahora, siendo necesaria esta reforma tributaria, ¿qué opina usted de la propuesta que pasó el gobierno, que fue radicada en el Congreso, fue demasiado ambiciosa o efectivamente tiene los puntos que debe tener y tal vez no es tan popular? A ver, tenía, yo creo que tenía que ser ambiciosa, de hecho, tenía que ser más ambiciosa. ¿Qué está buscando el gobierno? Está buscando, por un lado, cerrar la brecha fiscal que viene desde antes, o sea, esto es sin contar la pandemia, necesitábamos recoger 15 billones de pesos, necesitábamos recoger 1.5% del PIB, que era lo que el Comité de la Regla Fiscal había recomendado desde antes. Entonces, una parte es, vamos a cerrar esa brecha que venía desde antes. Pero el otro componente, que eran otros 10 billones, es un componente social importantísimo, que sería la mayor, la política social más importante desde los últimos tiempos, y es un ingreso básico para las personas más pobres, es financiar la educación para todos los hogares pobres y vulnerables. O sea, este componente para mí era el más importante de todos, y cuando entonces uno suma lo que había que disminuir esa brecha fiscal, más este componente social, pues ya venían los 26 billones por los que iba al principio. Ahora, ¿qué pasó? Que esa propuesta era relativamente ambiciosa al principio, pero cuando comenzó a presentarla y comenzaron a escucharse las voces, sobre todo de políticos fuertes, de los que necesitaban apoyo en el Congreso, comenzó a desinflarse. Y como ustedes bien lo decían antes, ya va en 18 billones. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que ya estamos haciendo una reforma tributaria que es solo para disminuir el grupo fiscal, pero ya no viene el componente social. Cada vez que decían, no, es que el impuesto al patrimonio va a ser confiscatorio. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, ya no es permanente, ya no es al 3%, sino va a ser transitorio y va a ser al 1%. Pero como vamos a recoger menos dinero, pues vamos a recortar el ingreso solidario. Y eso, ahí es donde nos estamos equivocando, porque el ingreso solidario va a ser una política demasiado importante de aquí al futuro. Va a ser la base de la protección de los pobres y los más vulnerables. Y ahí, infortunadamente, ahí es donde se está recortando. Doctor Zambrano, y entramos entonces en los consensos, se entran en las negociaciones. A pesar de que muchos dicen que se retire, pues va avanzando. Ha dicho el viceministro el día de ayer que, ok, ceden o retiran mejor. Iba a servicios públicos estrato 4, 5 y 6. Desde el sector del expresidente Álvaro Uribe, se ha propuesto de que se baje también el tope para declaración de renta. En fin, ¿estas medidas van a ayudar o son simplemente como pañitos de agua tibia para que no se tumbe la reforma? A ver, por ejemplo, la propuesta que tiene el Centro Democrático, lo que hace es reducir el recaudo y ya se vuelve una cuestión temporal. Entonces, ellos lo que dicen es, vamos a hacer una sobretasa de impuestos a los que ganen más de 60 y algo de millones al año. Vamos a hacerle una sobretasa en impuesto temporal, todo esto temporal, a las empresas. Vamos a hacer un impuesto al patrimonio temporal. Todas estas cosas que dicen que son temporales, el problema es que no nos van a ayudar, porque la idea es hacer una reforma estructural, que de verdad cerremos ese juego y que dejemos de estar haciendo reformas cada 17 meses. Si vamos a hacer una reforma temporal, ¿qué va a pasar? Que el próximo presidente que llegue el siguiente año, lo primero que va a hacer es de nuevo una reforma tributaria. Y entonces esto de estar haciendo reformas cada 17 meses genera inestabilidad tributaria y eso no nos ayuda a atraer empresas, por ejemplo, afuera, porque cada rato estamos cambiando las reglas. Entonces, deberíamos ponernos serios y decir de verdad desde ahora una reforma estructural. Dejemos de hacer cosas temporales porque al final se nos va a agrandar el hueco y lo que queremos evitar, que es que nos bajen el grado de inversión, va a terminar sucediendo, porque allá se están dando cuenta que todas las cosas que estamos haciendo son transitorias. Entonces, de acuerdo con usted, estos son como pañitos de agua tibia que no nos sirve, que debemos aprovechar el momento precisamente para hacer una reforma estructural. Ahora, también está el otro punto y es que estamos en medio de pandemia con una situación muy difícil para las clases menos favorecidas, con una situación también difícil para la clase media que dice se ve muy golpeada, con lo propuesto por el gobierno. Entonces, si no es el momento, ¿sería mejor retirarla y volverla a presentar más adelante de forma estructural? Muy buena pregunta y la gente tiene razón en tener esas preocupaciones. Mi posición al respecto es que nosotros deberíamos acordar una reforma, ya una reforma tributaria estructural y hacer la aplicación gradualmente. Entonces, que el aumento de tasas no suceda ya para el siguiente año, sino que vaya siendo suavemente por los siguientes cinco años, por ejemplo. Pero acordemos la reforma tributaria de una vez, arreglemos este desorden que tenemos en casa y apliquémosla gradualmente, de tal manera que la recuperación que necesitamos, la reactivación económica se pueda dar. Pero acordemos de una vez nuestro plan de aquí a cinco años. Eso me parece que es lo que se debería estar discutiendo. Hagámoslo suave mientras nos recuperamos, mientras nos reactivamos, pero de una vez dejemos las reglas de los años que vienen. Claro, yo sé que no es su campo, pero el momento político tampoco es el mejor. Estamos a puertas de elecciones y seguramente muchos de estos políticos no quieren darse una pela de una reforma estructural, pero que definitivamente sea impopular. ¿Qué consecuencias va a tener no aprobar una reforma tributaria en estos momentos? A ver, aquí hay dos componentes. Uno, el que mencionábamos antes y es que la gente dice en estos momentos de pandemia ¿cómo van a pedir que pida más? Entonces hagámoslo gradual. El otro componente es el gobierno no tiene en este momento la credibilidad. ¿Y por qué? Porque tuvo la oportunidad de hacer una reforma tributaria en el 2018 que no quedó bien hecha. Tenía unos aspectos buenos, pero por el otro lado ha dado un montón de exenciones a unas empresas, a unas industrias que no entendíamos por qué y que después hay estudios que muestran que en general no generaban empleo, una inversión. Y entonces lo que queríamos recaudar con esa primera reforma que hizo Duque no recaudó lo que era. Sí aumentó el recaudo un poquito, pero no lo que potencialmente podía ser por haber regalado estas exenciones a ciertas industrias. Entonces, perdió esa primera oportunidad y ahora ¿qué tocó hacer? Nos tocó hacer otra reforma tributaria en el tercer año de gobierno cuando se acercan elecciones. Claro, todos los partidos políticos están aprovechando este momento para ganar votos. Y aunque haya alguna gente sensata, no lo quieren decir en público por el rechazo tan general que es de la reforma tributaria. No quieren perder esos votos. Entonces, el problema aquí también fue el gobierno Duque de no haber hecho esa reforma de verdad estructural en el primer momento que quería y lo está haciendo en un tercer año de gobierno que es un error absoluto. Ahora, la gente se pregunta, pero si saben que es un error absoluto, ¿por qué hicisten en hacerla? Porque es que estamos en un momento crucial donde si no aumentamos nuestro recaudo tributario, las calificadoras internacionales nos van a bajar el grado de inversión. Y eso tiene dos consecuencias que la gente cree que es lejana, pero en realidad nos va a tocar a todos. Es uno, el endeudamiento se vuelve más caro. ¿Cómo hemos financiado la pandemia? A punta de deuda. Si por esa deuda con el que hemos financiado ingreso solidario, el programa de subsidio a las nóminas, todas estas cosas que han ayudado a que no caigamos más, ha sido con deuda. Si nos encarecen la deuda, después, ¿cómo vamos a tener plata para pagar estos programas sociales? Se va a encarecer demasiado. Y dos, espantaría también los inversionistas extranjeros. Van a decir, allá no vale la pena invertir, ya no hay un grado de inversión que me convenga, saco mi dinero ahí, me establezco en otro país que se esté recuperando más rápido. Y el problema es que eso va a hacer más desempleo, menos inversión, la reactivación va a durar. Entonces, donde Duque nos deje esa herencia de que nos baje la inversión, eso sí que va a afectar la economía por los siguientes años y él va a ser el culpable. Por eso se están arriesgando a sacar una reforma tributaria en el tercer año. Pero los partidos políticos están aprovechando de este momento. Pues es Andrés Zambrano, profesor de la Universidad de los Andes, economista. Gracias por este análisis concienzudo aterrizado sobre esta reforma tributaria. De todas maneras, doctor Zambrano, el panorama a futuro no se ve nada fácil. ¡Feliz día! Está muy complicado. Muchísimas gracias por la invitación y los invito a que toda esta información es muy útil en estos momentos y que los ánimos están tan caldeados.